Este viernes un juez de Georgia falló que Fannie Willis podrá permanecer como fiscal en el caso de presunta interferencia de Donald Trump en las elecciones presidenciales de este estado en 2020. Los abogados de Trump habían acusado a Willis de beneficiarse financieramente al contratar al fiscal Nathan Wade para su equipo, con el cual nació una relación amorosa creándose un conflicto de intereses y diciendo que Wade fue contratado para poderla llevar de vacaciones. Willis dijo que eso no era cierto. El juez no exoneró a Willis, afirmando que la relación fue un tremendo error de juicio y le presentó dos opciones, renunciar al caso junto con su equipo o que su colega y expareja Wade se retire, algo que Wade hizo en la tarde del viernes. Del equipo legal de Trump, el juez dijo No cumplió con la carga de demostrar que el fiscal de distrito incurrió en un conflicto de interés real en este caso. No se pudo aclarar cuándo empezó la relación entre Willis y Wade, si antes o después de que ella lo contratara en el caso de Trump. Trump se declaró inocente en el caso de interferencia electoral. El abogado de Trump emitió un comunicado después del fallo de Georgia en el que decía que utilizarán todas las opciones legales disponibles mientras continúan luchando contra los cargos. Podrían apelar la decisión de este viernes, lo que podría retrasar la fecha del juicio más adelante y chocar con las elecciones presidenciales. Jacopo Luzzi, Voz de América.